Imagino que en primer lugar está la buena intención del legislador y en segundo lugar están las distintas situaciones de migración que no pueden reducirse ni a una única causa ni a una única modalidad. Por lo tanto hay que esperar que se realice. ¿Consideras después de estos 20 años que hay que hacerle algunas modificaciones a la ley? No soy jurista, entonces no tengo un conocimiento especializado sobre los términos de la ley. Lo que vemos es que la migración y el desarraigo se han vuelto trágicos en varias regiones del mundo, sea por guerras, sea por situaciones políticas, sea por enfrentamientos religiosos, sea por la búsqueda de progreso. La idea de progreso nosotros la hemos erradicado, pero las poblaciones están buscando esperanza y progreso, mejorar sus vidas y si no son las propias, la de los hijos y ese es un motor de las migraciones. ¿Por qué crees que es importante hablar sobre esta temática en este contexto político? Porque siempre hay que hablar de todo, sobre todo y para todos.